Diciembre ya se va, pero nuestra fe y esperanza no se va. Aunque muchas familias ya no pasa esta Navidad con el papá, mamá, hijos o a un ser querido que más ama, Dios llenará a ese vacío. Mis hermanos, pedimos a Dios que cesa la violencia, la discriminación y opresión, lo que estamos viviendo en nuestra nación. Adelante mis hermanos y hermanas, nuestra voz es la voz de Dios, otro año que nos espera. ¡Ay de mí, qué va a suceder! ¡Feliz noche buena! Y no es para todos, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Faltar papá y el mayor, diciembre ya se va, ¡Que vendrá después! Diciembre ya se fue Ay, de mí, ¿qué va a suceder? Jesús en la cuna Siguen llorando Y no es por el frío Es por la falta de amor Diciembre ya se va ¿Qué vendrá después? Diciembre ya se fue Ay, de mí, ¿qué va a suceder? Tal vez repetimos Feliz Navidad Es pura mentira Si no hay libertad y amor Diciembre ya se fue ¿Qué vendrá después? Diciembre ya se fue Ay, de mí, ¿qué va a suceder? Un año más Si he triunfado Fracasado Ya no volverá jamás Un año más Si de Dios Él me recompensará Un año más Es un don inmerecido Que de Dios yo he recibido Pero hoy termina ya Pero hoy termina ya Gracias Señor Por este año Que me has llenado De tus bendiciones Por eso te exalto Y te amo Con todo mi corazón Bendice a tus hijos Señor Aleluya Aleluya Un año más A la higuera concediste Arrancarla no quisiste Sin verla fructificar Un año más Yo te pido Me concedas Como hiciste Con la higuera Dame otra oportunidad Un año más Un año más De rodillas Yo te pido Para hablar A los perdidos De tu amor Y tu bondad Un año más Un año más Lo he recibido Pero hoy termina ya Un año más Un año más Este año Un año más Un año más Terminado Terminado Es tiempo Que no volverá Recuerda Recuerda Que has hecho Mi hermano amor Este año más Este año jamás Volverá Enseñanos Enseñanos Señor Amor 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 A contar Nuestros días Semana Y Es hanya mes En tu amor Sí, señor En serio sé contar nuestros días Y cansar sabiduría cada día, señor Muchas gracias por tus bendiciones en este año Te alabamos con tu corazón Permítame, señor Que en este año Mi vida tú dirijas con tu mano Y así glorificarte sin engaño Señor, vengo a tus pies en este día Enséñanos, señor A contar nuestros días Y traer al corazón Sabiduría Enséñanos, señor Y enséñanos, señor A confiar en tu amor Y así glorificarte sin engaño Ya vienen los reyes magos Ya vienen los reyes magos Caminitos de Belén Olé, olé, Olanta, olé Olanta ya se fue Cargadito de juguetes Cargadito de juguetes Para niños detener Olé, olé, Olanta, olé Olanta ya se fue Dicen que nació Dicen que nació Dicen que nació Sin pañales, ni ropa, ni cuna Ni la misma luna Ni la misma luna Sabanale dio Ya vienen los reyes magos Ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé, olé, Olanta, olé Olanta ya se fue Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se fue Diciembre cada año, celebra el gran misterio El nacimiento de Jesús, vive el portal de Belén Sagrada Familia, sea nuestra salvación Padre de Dios, es nuestra petición Diciembre cada año, celebra el gran misterio El nacimiento de Jesús, vive el portal de Belén Son José María, hijos de la Saré Danos tu bendición, para alabar al Señor Diciembre cada año, celebra el gran misterio El nacimiento de Jesús, vive el portal de Belén Sagrada Familia, sea nuestra salvación Para el reino de Dios, es nuestra petición Diciembre cada año, celebra el gran misterio El nacimiento de Jesús, vive el portal de Belén El nacimiento de Jesús, vive el portal de Belén Que a dos por una estrella, llegaron a Belén Eran los reyes magos, con regalos para el rey Y a dos por una estrella, llegaron a Belén Eran los reyes magos, con regalos para el rey Y aquella luz divina, lo llevó hasta el salvador Su cuna era un pesebre, pero le reconocieron Postrándose ante él, postrándose ante él, le adoraron como rey Y sus cofres ofrecieron con tesoros para el rey Y a dos por una estrella, llegaron a Belén Que a dos por una estrella, llegaron a Belén Eran los reyes magos, con regalos para el rey Y a dos por una estrella, llegaron a Belén Eran los reyes magos, con regalos para el rey El no vino en riqueza, el no vino en poder El vino en la pobreza, vino en la debilidad Y así a los humildes, y sencillos, exaltó Y así a los humildes, y sencillos, exaltó Que a dos por una estrella, llegaron a Belén Eran los reyes magos, con regalos para el rey Y a dos por una estrella, llegaron a Belén Eran los reyes magos, con regalos para el rey Y aquella luz divina, los llevó hasta el Redentor Y aquella luz divina, los llevó hasta el Salvador La Navidad es... Dios del Cien nacido, y una sonrisa, y un temblor La Navidad es... Gozo extremecido, y es palpitar... De un Dios amó... La Navidad es... La Navidad es... Dios que no nos deja, en las tinieblas, y en el dolor La Navidad es... Dios que se acerca, para nacer... En mi corazón... En mi corazón... Dios que no nos deja, en las tinieblas, y un corazón... Oh, no nos deja, por una estrella... No, Dios que no nos deja, no nos deja, en las tinieblas La Navidad es... Canto de alegría y a otros brindo mi canción La Navidad en florece cada día si nace en mí El Dios amó La Navidad es Dios recién nacido una sonrisa y un temblor La Navidad en florece cremecido y espalpita La Navidad en florece cremecido y espalpita La Navidad en florece cremecido y espalpita Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces se den río por ver a Dios nacer Jesús, María y José Prometen nuestra fe La Virgen se está peinada Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el fe y de plaza fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como beben por ver a Dios nacer Pero mira como beben por ver a Dios nacer Pero mira como beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como beben por ver a Dios nacer Pero mira como beben por ver a Dios nacer Pero mira como beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer ¡Río de loично vance! ¡Mi 2015 no es la regla! Feliz Navidad Próspero año y felicidad Que la paz y el amor Reinen los hombres de buena voluntad Que la paz y el amor Reinen los hombres de buena voluntad La verdadera Navidad El dejar que el corazón Sea el pesebre donde encuentre El niño Dios lugar para nacer Sea el pesebre donde encuentre Entre el niño Dios lugar para nacer Feliz Navidad Próspero año y felicidad Que la paz y el amor Reinen los hombres de buena voluntad Que la paz y el amor Reinen los hombres de buena voluntad La verdadera Navidad La verdadera Navidad El dejar que el corazón Sea el pesebre donde encuentre El niño Dios lugar para nacer Sea el pesebre donde encuentre El niño Dios lugar para nacer Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Que la paz y el amor Que la paz y el amor Reinen los hombres de buena voluntad Feliz Navidad Que la paz y el amor Reinen los hombres de buena voluntad Que la paz y el amor Reinen los hombres de buena voluntad Que la paz y el amor Que la paz y el amor Reinen los hombres de buena voluntad Que la paz y el amor Reinen los hombres de buena voluntad Que la paz y el amor Reinen los hombres de buena voluntad Gracias a todos Gracias a todos